Queridos amigos, miren el satélite, el radar nacional, esta línea de tormentas se está alejando de nosotros, sin embargo todavía hay tormentas desplazándose sobre todo el estado de Texas. Los acumulados de lluvia en las últimas 24 horas no son significativos, sin embargo se espera que para los próximos días tendremos más precipitación sobre nuestra región. Miren el modelo de nube y precipitación para el lunes, lluvia todavía sobre la zona de Dallas, el martes se espera todavía un 40% de probabilidad de lluvia sobre nuestra región, lluvias fuertes que se van a mantener hasta la mañana del miércoles, así que les recomiendo que sigan toda la información porque aunque no se esperan tormentas severas en los próximos días, sí vamos a tener abundante precipitación. Temperaturas máximas para hoy fueron 82 grados para la zona de Dallas, 81 para Fort Worth, el resto de nuestra región las temperaturas máximas hoy estuvieron entre los 79 y los 82 grados y el viento en estos momentos como está soplando completamente norte-noreste sobre nuestra región entre 8 a 12 millas por hora la velocidad de este viento, los vientos continuarán débil las próximas horas, no se esperan que se intensifiquen. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas mañana, bueno mañana la máxima va a estar sobre los 76 grados sobre la zona de Denton, 82 para Dallas, Fort Worth, 77 para la zona de Fort Worth y el resto de nuestra región las temperaturas máximas mañana van a oscilar entre los 77 y los 82 grados. Que les recomiendo, sigan toda la información porque ya les digo, aunque no estamos exentos de las tormentas severas, pueden producirse todavía tormentas, lluvias y también algunos granizos sobre nuestra región. Para el lunes, alerta de tiempo severo todavía, martes, el miércoles, pero ya a partir del miércoles las condiciones mejorarán sobre nuestro estado y el jueves cielo despejado con temperaturas bien agradables. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que pasen una excelente tarde.